Bueno, igual como el que, bueno, sabemos que el que pasó fue por semifinal de CONCACHAMPION, este igual tiene cierta consideración en meterse nosotros en la guía directa, obviamente esperando el resultado. Esperamos ganar, de lo cual también te da esa confianza para llegar el miércoles bien también. Pero primero pensar en el domingo, en que si ganamos podemos posicionarnos bien, sea no pasando la guía directa o sea por pasar, pero bueno, esperamos obviamente hacer un gran partido y obviamente tres puntos serían muy importantes para, como te dije, para la confianza, para el equipo, lo que viene haciendo, ratificarlo acá en casa. Sí, no, pues hablarte de Tigre, pues ustedes lo saben, tienen gente de jerarquía, de mucha experiencia, que te pueden resolver en cualquier momento un partido, te descuidas un momento y te pueden marcar, así que bueno, cerrar los detalles, creo que enfatizar en eso. Y bueno, nosotros creo que venimos haciendo un gran trabajo, allá creo que se hizo muy, muy buen trabajo. Bueno, como dije ahorita, ratificarlo acá en casa. Lo que hice es muy importante, creo que consiguiendo tres puntos, el equipo obviamente se va a llenar de confianza, mandar un mensaje también obviamente a la gente, de que sé que no va a ser sorpresa de que va a estar lleno el estadio, siempre nos acompaña. Pero tres puntos sería muy importante, como te dije, para la liguilla, esperando otros resultados y se da meternos directo y si no, bueno, esperar. Y para tratar también de llegar obviamente el miércoles bien. Esperamos obviamente el domingo poder, creo que ratificar todo lo que se viene haciendo, no solo en estos cuatro partidos que no se han podido, pronto como dices tú, sumar de a tres, sino todo el torneo, creo que se han hecho dos grandes torneos en la Conca Champions y ahorita, pero bueno, creo que lo bueno es ahorita como se cierra el torneo también, lo que como dije por ahí yo, estos partidos todo el mundo quiere jugarlo, en los cierres de los torneos, en semifinal, estar en liguilla, creo que es lo que obviamente sería como la cereza en el pastel, cerrarlo bien, así que es de seguir así, yo creo que, bueno, como dije, enfatizar por ahí en lo que nos estamos equivocando y afirmar lo que venimos haciendo bien también. No, yo creo que, bueno, esperar el profe realmente la decisión que tome, pero bueno, Tior también Villa lo viene haciendo bien ahí también, Paul cuando le ha tocado también lo ha hecho bien, bueno, si me toca obviamente intentar hacer las cosas bien, por ahí, bueno, primero esperar, primero el domingo, a ver, el profe yo creo que, bueno, yo creo que el domingo también será, como dije yo también, una parte de la confianza, una prueba en que los que el profe disponga a jugar, los que vienen jugando menos, o el profe si pondrá el equipo que viene a uno titular, ya será decisión de él, pero no, nosotros esperar, estar atento, estar concentrado, que al que le toque, bueno, creo que intentar aportar realmente al equipo para pasar, ¿no? Creo que en el grupo no hemos cerrado en eso, en que vienen partidos importantes y, bueno, el que le toque estar concentrado, que es lo más importante para aportar al equipo. Sí, totalmente, necesitamos de ello y bastante, creo que no va a ser sorpresa, como dijo ahorita, de que el estadio esté lleno nuevamente, de que la afición esté apoyando, siempre han estado incondicionalmente apoyando y creo que en este caso no va a ser la excepción, vamos a necesitar de ellos, creo que cuando se une afición y equipo hemos visto el resultado, ¿no? Bueno, en los años que llevo acá hemos visto el resultado de que el estadio cuando más se ha necesitado la gente haya estado, bueno, y nosotros de mente aportarlo de nosotros desde adentro también. Gracias. 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 Gracias.